El Día Mundial de la Libertad El Día Mundial de la Libertad de Prensa Se cerraron las corresponsabilidades de TELAM Y las emisiones de Radio Nacional en todo el país En honor a la libertad de prensa, libertad de información, libertad de palabra Y también, claro, en honor a que es la única forma en la cual Todo lo que decía Milagro Sala, todo lo que siempre hablamos nosotros Queda totalmente escondido, tapado, imposible de visibilizar Para un porcentaje importante de la población Que no tiene o la posibilidad o la voluntad o la conciencia suficiente Para investigar el enorme saqueo al país que nos está naciendo Y desmembramiento, ¿no? Incluso el artículo que me publicaron Agradezco como siempre en la NACAMPOP Soluciona el narcotráfico y el déficit fiscal También aborda un tema central Porque mientras Bullrich, etcétera Bueno, Bullrich, etcétera, digo, ¿no? Van con... hablan de la seguridad Y entonces muestran ahí las policías Bueno, los que nos están... Cuando hacemos una movilización Ahí en el Congreso Aparecen, no decenas, centenares Casi que miles De camiones oficiales Bueno, y en realidad cuando hay una movilización popular Nunca pasa nada, ¿no? Por eso digo Mientras el gobierno reduce la inversión pública Para equilibrar el resultado fiscal Y envía fuerzas de seguridad y defensa a Rosario Para combatir el delito Ocurre que la pobreza y el narcotráfico Se incrementan de manera previsible Y complementaria, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que nosotros siempre venimos hablando Ellos que hablan tanto del déficit fiscal Bueno, cuando hablan del déficit fiscal Una cuestión primordial Es pensar, bueno Si fuese Si fuese, como dicen, ¿no? Porque nosotros siempre recordamos El déficit fiscal, no sé Ponele que fuera el 5% del PBI Entonces, ¿cómo me podés explicar? ¿Cómo me podés explicar? 5% del PBI, no, perdón 5% del gasto total ¿Cómo me podés explicar? O sea, que sería el 5% del 25-30% ¿No? Este ¿Cómo me podés explicar? Una inflación del 200%? No tiene sentido No tiene sentido alguno Que el déficit fiscal entonces genera la emisión Y entonces la emisión Es mentira Es mentira Es absoluta mentira Lo que sí es verdad Es Lo que tiene que ver con la evolución Del tipo de cambio Del precio del dólar Que ellos en este momento Lo tienen congeladito Lo tienen congeladito El precio del dólar Para favorecer El capital financiero Que tiene sus Sus montos de riqueza Colocados en pesos Con altas tasas de interés Y entonces tiene que Para sacarlo Tiene que volver a comprar dólares Entonces ¿Qué pasa si A los jefes de mi ley Perdón Bueno, sí Bueno, claro, sí Este ¿Qué pasa si mi ley A su jefe le dice No, ¿sabés qué? Me presionaron Otros jefes míos Por ejemplo Los agroexportadores A los que yo Llamé en la cara Y públicamente Los argentinos de bien O sea, ellos son De bien Este Se presionaron Los agroexportadores Tuve que devaluar Y ustedes perdieron Yo no lamento Eso es imposible ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Bueno Entonces por eso Tienen el dólar calmadito Bueno Así que Por el lado Del tema de la inflación Y todo eso Obviamente que es mentira Pero cuando hablamos Del déficit fiscal Y esto me parece Me parece importante Por dos puntos Que voy a tratar De conectar Por un informe Que estoy Investigando En este momento Por un lado El tema del déficit fiscal Como hemos dicho Siempre tiene dos asuntos ¿No? Porque Dos formas de solucionarlo Matemáticamente Digamos Porque déficit fiscal Significa que El gobierno Gasta más De lo que recauda ¿No? Entonces Eso Habría Habría Matemáticamente O Intuitivamente Dos formas De solucionarlo Una Gastar menos Pero eso no sirve Porque si Se gasta menos Baja el nivel De actividad Y si baja el nivel De actividad Y también baja El nivel De empleo En consecuencia Lo que sucede Con la recaudación Es que la recaudación Del estado Disminuye Además Además de que Siempre Los que aplican Políticas Ortodosas De contracción De la economía También son los que Como este Como este caso Los que Ofrecen Exenciones Impositivas A los sectores Más ricos A las bases Imponibles Altas Además de Eliminar Los impuestos Al comercio Exterior Lo cual Está vinculado A un poco Lo que Lo que Lo que Tenemos Del tema Rosario ¿No? Y también Del tema Del tema Rigi Del tema De El régimen De incentivos A las grandes Inversiones Que forma Parte Del paquete Este De 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 la ley De bases Para la venta De la patria Entonces Por un lado El gastar El reducir El gasto No tiene No tiene sentido Alguno Y además Es contradictorio Pero Entonces Lo que Hay que hacer Es aumentar Los ingresos ¿Cómo se Aumentan Los ingresos Del estado? Por un lado Obviamente Aumentar El nivel De actividad Y por otro Lado Precisamente Cobrarle Los impuestos A las bases Imponibles Altas A los grandes Capitales A las grandes Empresas A las grandes Transacciones Y eso Es un aspecto Que por supuesto Ya lo dijimos Este gobierno No solo Que está Reduciendo De la manera Clásica Que es lo Que dijimos Hasta ahora Sino que Esta semana Se estuvo Votando Para Prácticamente Eliminar Bienes Personales Trabajarlo Del 2,25% Al 0,25% Increíble Además Además de las exenciones Impositivas Como por ejemplo A Galperín De 100 millones De dólares Por año Lo cual Financiaría Según los informes Financiaría El total Del presupuesto A la educación A la educación Pública Bueno Y respecto A Rosario Y después Paso al Rigi Respecto a Rosario Que bueno Voy a hacer Un breve Una breve Mención Del artículo Solución al Narcotráfico Y al déficit Fiscal La enorme Cantidad De dinero Sin declarar Porque nosotros Hace mucho Que venimos diciendo Miren que hay Sobrefacturación De importaciones Entonces Los importadores Que hacen Le piden Al gobierno Una mayor cantidad De dólares Que después Obviamente La usan Para otra cosa No para invertir En el país No para invertir En la producción La usan Para la bicicleta Financiera Para la timba Y todo eso Subfacturación De exportaciones Más Un enorme Contrabando Es decir Productos que salen Por ejemplo Declarar 10 toneladas De trigo Y tenías 50 de trigo 50 de maíz 100 de soja 50 de girasol Otro tanto de sorgo Y entonces Fuiste con un montón De productos Sin declarar Ni pagar impuestos Entonces Toda esa cantidad De dinero Que no entra Que no entra Al Estado Argentino En términos De recaudación A donde queda Bueno Por un lado Genera un agujero Fiscal De muy difícil Solución Nosotros lo hemos Está explicado Precisamente En este artículo Que más del 10% De la recaudación Del Estado Funcionando Funcionando La cosa Más o menos Bien Responde Al comercio Exterior Y si el déficit Fiscal Fuera Más o menos Del 5% Y bueno Tenemos el problema Fiscal Solucionado ¿No? O sea No Liberando impuestos Liberando impuestos Al comercio exterior Y a los grandes capitales Sino que lo que hay que hacer Justamente es Cobrarle A los que tienen Que pagar Bueno Julián Te hago una pregunta No sé si estoy mal informado En Brasil Están haciendo Todo lo contrario O algo Diferente Por lo menos Tengo entendido Que Lula Les está cobrando Impuestos A los grandes contribuyentes Y no Exactamente Exactamente Aquí tenemos el caso De nuestro vecino Brasil Que tampoco Es un ejemplo En 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 niveles De En solucionar La inequidad La inequidad Económica ¿No? Y la injusticia económica ¿No? Con un nivel de pobreza Y de inequidad Más grande que Argentina Incluso ¿No? Bueno También por la cuestión histórica No por Lula Pero Lula Justamente para solucionar Como bien vos decías Para Para solucionar este problema Lo que está haciendo es Cobrarle Los impuestos A las bases imponibles altas A los grandes capitales A los sectores ricos Bueno En Con esto Rosario y después Enrigi Lo que tiene que ver con Rosario Obviamente Todo este Toda esta Liberación ¿No? De no pagar impuestos Y de entrar productos De contrabando Etcétera Lo que produce es Acumulación De dólares En los sectores intermediarios ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde va? Y esos son los grandes Los grandes financiistas De Entre otras cosas Obviamente El narcotráfico Imagínense Si nada se declara Entra todo libremente Y además Hay muchos dólares Sin declarar No hay Otra explicación Para el tema Del narcotráfico Que esa Pareciera ¿No? Bueno En Estados Unidos Le acaban de Decir Anticipando La llegada De Milley El presidente Del narcotráfico La prensa Mirá Mirá Eso no lo había escuchado Mirá Impresionante Impresionante Bueno Y dentro de este De esta ley de bases Para la venta de la patria ¿No? Y también Digo Digo dos cositas ¿No? Que tiene que ver con Antes de hablar del Rigi Así termino con eso Que tenía anotadas Una tiene que ver Con algo que yo siempre lloro Cada vez que hay Un gobierno antiperonista Que es El cierre del Tecnópolis ¿No? El cierre del Tecnópolis Que es el predio Que enlaza entretenimiento Con ciencia Con tecnología Con historia Con conocimiento Y cultivación de amor Por nuestro país Que es gigantesco En tamaño Es el más grande De Latinoamérica Y uno de los más grandes Del mundo Totalmente gratuito Con estacionamiento gratuito Bueno Volvió a cerrar Y otra cosa Que tiene que ver con Dos cositas Que tienen que ver Con la generación De dinero Bueno Uno es Lo que siempre dijimos Este gobierno Que dice No, nos abrimos al mundo Sí Nos abrimos al mundo ¿Dónde? Si teníamos la inclusión Argentina al BRICS Más Brasil, Rusia, India, China Y Sudáfrica Más Emiratos Árabes Arabia Saudita Egipto, Etiopía, Irán Y ahí va a ser Argentina Y ahí va a ser Argentina También Que es un bloque De cooperación Comercial Económica Financiera Y política Que constituye El 50% De la población mundial Y el 40% Del producto global Al cual El gobierno De mi ley Le dijo No vamos No queremos entrar Porque ustedes son comunistas No sé Toda esa estupidez Y otra es Bueno Lo que es fundamental Una de las cosas Que nos enorgullece A los argentinos Es ser uno de los pocos países Que genera Energía nuclear Y sin embargo La Comisión Nacional De Energía Atómica Creada por Perón En 1950 No fue Una empresa privada Que vino Por atracción A las inversiones Y liberación De importaciones Y baja De Liberación de impuestos Y bajo De Bueno sí Liberación de impuestos Y libertad Para fugar la plata Al país Fue creada Por Perón Y bueno Y entonces Termino con el RIGI Martín El régimen de incentivos A la grande corporación A las grandes inversiones Lo que tiene que ver Es con las colocaciones Financieras Y eso Va a generar Generaría Una destrucción Para todo el entramado Productivo Porque El capital financiero No va a pagar impuestos Todo va a caer Sobre las empresas Productivas Y además Precisamente Lo que tiene que ver Con importaciones Por ejemplo Importaciones De insumos Y demás Que se podrían producir En el país Va a quedar totalmente Liberado No solo Con bajos impuestos Sino además Con disposición De divisas De exportación Que va A 20% Primer año 40% Segundo año Y 100% A partir del tercer año La venta De la patria Dios no libre Y no guarde Estos hijos de puta Muchas gracias Muchas gracias Julián Como siempre Brillante Abrazo para todos Gracias por ver el video